No voy a tardar mucho y puede quedar muy chulo, es verdad, es verdad, es verdad, que tontería, muchas veces la vagancia hace más que la elegancia. Vamos a hacerlo chicos, vamos a dejarlo aunque sea con cristal de momento normal, vale, lo tapamos con cristal normal. Fargan, ay Fargan, de verdad, lo acabo de ver ahora mismo, es decir, ¿cuántas veces he pasado por aquí y no he visto esta tontería? Miralo, miralo, para eso quería el papel, la rata ponzoñosa, vale, necesito, claro, cristal morado, a ver, cristal morado podemos...